Bienvenidos a este análisis sobre la tokenización de patrimonio, un proyecto de innovación de técnica y EASO Politécnico, que explora cómo esta tecnología está transformando la economía global. La tokenización digitaliza los derechos sobre un activo y los convierte en tokens en una blockchain, garantizando una representación segura y precisa de activos. Técnicamente, cada token es una unidad fraccionada del activo subyacente, facilitando comercio en entornos digitales descentralizados con mayor liquidez, seguridad y transparencia. Analizaremos aplicaciones significativas de la tokenización que están redefiniendo sectores clave de la economía, mostrando su impacto y potencial transformador. En el ámbito financiero, la tokenización está revolucionando la inversión en activos inmobiliarios. Un ejemplo es RENTAL, que facilita la inversión mediante tokens digitales. Esta compañía permite a los inversores adquirir fracciones de propiedades inmobiliarias, ofreciendo liquidez y accesibilidad con una gestión segura y transparente gracias a la blockchain. La tokenización de arte permite la digitalización y fraccionamiento de estos activos, asegurando autenticidad y democratizando el acceso a inversiones históricamente exclusivas. La preservación del patrimonio cultural se beneficia de la tokenización. Proyectos como el Coliseo de Roma generan fondos para su conservación, involucrando a inversores globales. En el sector industrial, la tokenización mejora la transparencia y eficiencia de las cadenas de suministro, registrando cada fase del proceso en una blockchain. Esta tecnología podría transformar la gobernanza política, facilitando una transición hacia una democracia participativa con votaciones transparentes y seguras mediante tokens. Cada ciudadano podría participar directamente en decisiones políticas usando tokens de voto, incrementando la transparencia y reduciendo el fraude electoral. Examinemos los beneficios inherentes a la tokenización en diferentes contextos, destacando su impacto positivo en varios sectores. Primero, la democratización de la inversión permite que más personas accedan a oportunidades antes inaccesibles, diversificando y expandiendo el mercado de inversión. Segundo, la transparencia y seguridad se mejoran gracias a la naturaleza inmutable y verificable de la blockchain, protegiendo las transacciones y registros. Tercero, la liquidez se incrementa debido a la facilidad con la que los tokens pueden ser comprados y vendidos en mercados digitales globales, agilizando el comercio. Cuarto, la tokenización fomenta la participación ciudadana en procesos democráticos, promoviendo una gobernanza más directa y participativa. En resumen, la tokenización está transformando múltiples sectores, proporcionando nuevas oportunidades de inversión, mejorando la eficiencia y fomentando la transparencia. El proyecto tokenización de patrimonio ha trabajado aspectos como el mecenazgo a través de la tokenización, analizando sus aplicaciones y posibilidades. Se ha colaborado con numerosas entidades como Aquarium Donostia, Universidad de Cantabria, Aizpitarte el Cartea, Albaola Factoria y Donostiaco Udala, entre otras. Por mencionar un caso de éxito, señalar que, por ejemplo, el recorrido inmersivo 360 del Aquarium de San Sebastián, una de las aplicaciones realizadas, ya supera las 30.000 visitas. También se ha creado un espacio virtual inmersivo y colaborativo para divulgar entre los más pequeños el respeto y el conocimiento de nuestros océanos. En él se representan diferentes objetos virtuales en tres dimensiones, así como vídeos interactivos con los que los niños y niñas podrán interactuar de manera simultánea. Allí podrán ver e interactuar con un diente de megalodón, un esqueleto de ballena, un coral. Nuestro objetivo también ha sido involucrar al alumnado del ciclo de proyectos de edificación en la digitalización y modelado de espacios virtuales para fines didácticos y de divulgación patrimonial. Con este objetivo colaboramos con la Universidad de Cantabria modelizando una excavación arqueológica con series estratigráficas de más de 25.000 años. Nuestro alumnado ha modelizado objetos 3D, ha creado escenarios virtuales para un musical. Hemos trabajado en el análisis y aplicación de técnicas de representación virtual e inmersiva en la formación profesional que mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como parte de nuestras acciones de transferencia de conocimiento, hemos creado un canal de YouTube para compartir recursos educativos. En nuestro canal encontrarás un curso completo de fotogrametría digital y representación 3D virtual e inmersiva. Podrás trabajar con numerosos ejemplos y comprenderás el proceso de toma de datos masiva mediante laser escáner y fotogrametría aérea y terrestre. También ofrecemos un curso completo de piloto de drones diseñado para capacitar a futuros operadores con las habilidades necesarias. Así lo ha hecho nuestro alumnado que año tras año obtiene sus certificados de piloto. Para más información puedes contactar con nosotros en EASO Politécnico en Donostia San Sebastián. Te esperamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!